Hola de nuevo, entrenamiento supergerd Día 3, ejercicio 2, algo que nos vale, en el suelo, camisetas, marquita, sentadilla abajo, paso lado a lado, abajo y voy de lado a lado, sin subir, vale, 30 segunditos Voy a hacer la postura para que veáis Lado a lado, venga, entrenamos, tenemos que intentar hacer el entrenamiento supergerd ¿Podemos? Vamos a intentarlo Descalzo, 15 segundos descalzo, perdón, no 10, 15 segundos descalzo Postura de fondo, eleva una pierna al texto Postura de fondo A por ello, arriba bien, arriba La otra pierna acaba en la punta del pie, en el suelo, apoyando Va a ser un entrenamiento durito, eh 30 segundos, cada ejercicio 10 ejercicios 15 segundos de descanso Hay que intentar Vale, descanso, cambio de ejercicio Triángulo Triángulo Postura de fondo lateral Plancha lateral Pierna a mano Ambos lados Le voy girando Vamos Vamos Tenemos que terminarlo juntos Equilibrio Es duro Eso es, intensidad, pierna Siguiente ejercicio, extensión lumbar Arriba isometría Y puños Al frente Descensión lumbar Arriba isometría Y puños Mantenemos Las piernas separadas del suelo El muslo prácticamente no toca En la cara Alante 10 segundos Trabaja Trabaja lumbar Glúteo Zona trapecio Hombro Venga Vale Descanso Cambio de ejercicio Siguiente ejercicio Desde esta postura Casi cuquillas Extiendo Con una mano Para postura fondo Y vuelvo A por ello Planto mano y estiro Planto mano y estiro Planto mano y estiro Planto mano y estiro La otra mano Al cuerpo Venga Seguimos trabajando 10 segundos Vale Siguiente ejercicio Caminar con las manos Alante y atrás Usamos El material Por postura fondo En la punta de los pies Y camino adelante Camino atrás Camino adelante Dos o tres pasitos Con las manos Y atrás Alante Atrás Cuerpo recto Manteniendo la postura Alante Atrás 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 Vale Siguiente ejercicio Plancha Como con la postura Menos más abiertos Menos más abiertos Los brazos Plancha Abro Abro Y mantengo la postura Antebrazos Separados Estoy mucho más cerca del suelo Mantenemos Tensión muscular Tensión muscular Abdomen Hombro pectoral Tenemos que intentar Continuar el entrenamiento Tenemos que ir a por todas Sufrimos Vale Descanso Cambio de ejercicio Abdominales En V Corto recolido Isometría Sin movimiento Piernas Tronco Elevados Y mantengo Más duro Brazos atrás Tronco Piernas elevado Isometría Sin movimiento Vamos Suprimos Trabajo duro de abdomen Vamos Que me da poco Para terminar esta ronda Vale Quince segundos Descanso Cambio Sentadillas Profundas con rebote Abajo Bajo Reboto Y subo Treinta segunditos Bajo Reboto Subo Bajo Reboto Subo Bajo Reboto Subo Venga Entrena conmigo Entrena conmigo Seguimos Seguimos Vamos Bajo Reboto Y subo Bajo Reboto Subo Bajo Reboto Y subo Vamos Seguimos Venga por ello Que estamos terminando Vale Jumping jack Pero con puñetazos al techo Al mismo tiempo que abro Puños arriba Puños arriba ¿Vale? Tres segundos Y a por ello Y a por ello Puños arriba Abro y puños arriba Del pecho Al techo Seguimos Subimos Subimos ritmo Vale Terminamos Esta vuelta Treinta segundos de descanso Dale Al vídeo para atrás